¡Qué suerte tenerte a mi lado! ¡Qué suerte tenerte a mi lado! Que a veces hay discusiones, como en todas las relaciones Pero nuestro amor es tan grande, que no es tan fácil de acabarse Siempre te he dicho y lo repito, tu amor para mí es lo más bonito En las buenas y en las malas, yo siempre estaré contigo Y voy a cuidarte, y voy a adorarte Tan solo a ti voy a amarte, me encargaré de hacerte feliz Y si nos toca llorar, si nos toca reír Si nos toca sufrir, pero juntos hasta el fin Siempre te he dicho y lo repito Tu amor para mí es lo más bonito En las buenas y en las malas, yo siempre estaré contigo Y voy a cuidarte, y voy a adorarte Tan solo a ti voy a amarte, me encargaré de hacerte feliz Y si nos toca llorar, si nos toca reír Si nos toca sufrir, pero juntos hasta el fin ¡Suscríbete! 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 Mi meta contigo es ser mejor persona Reírnos de todo, hacernos mil normas Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda Mi meta contigo es mirar adelante Y nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero catorce llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Sebastián Mi meta contigo es viajar y viajar Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero catorce llevarte a Venecia Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Esta como pa' mi Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quieran Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Y por un calibre cincuenta chiquitita Es cuestión que quieran Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Usted no es opción Dios es que no eres perfecta Y que Dios suelta Un día cambiará Y que tu cara bonita No será la misma No se marchitará Que se te vendrán los años y que el calendario no lo detendrás Que perderás tus encantos y un día de tantos mi amor no tendrás Si por eso piensas que no te quiero, te equivocas porque sin ti me muero Porque aunque pasen unos años, te amo y crecen a diario las ganas de amarte y hacerte feliz Y no me importa si piensas que otra tal vez me provoca si solo mis ojos se fijan en ti Y aunque transcurran los años serás lo mejor que me pudo pasar Música Si por eso piensas que no te quiero, te equivocas porque sin ti me muero Música 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 Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Música 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 De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianza Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados ¡Gracias! 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 Así como vienen viviendo, tranquilos, con respeto, espero que mejoren. Te lo entrego ante la casa de Dios y desde luego, pues muchas felicidades y bendiciones a nuestro criado. ¿Sale? ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que todo marcha bien, hacer esto lo más rápido posible para que no estemos tanto aquí, porque tú también me entiendes un pequeño. ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 Amén. ¿Se lo tiene? ¿Se lo vamos a compartir? ¿Se lo vamos a compartir? Amén. Amén. Promete, nunca te olvidaré. ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer por ti? Te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Por mil años más Amén. 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 todo esto que lo pedimos a ti Jesús que vives y reinas por los siglos de los siglos amén sentados que has hecho por este pan que nos diste fruto de la tierra y de todo para ser partísimas y Cristo de la naturaleza divina y con el dedo de su gloria nos perteniste por el misterio de su muerte de su reacción y quisiste vernos entender esta clase de tu liberalidad, el unión del hombre y la mujer, para que el santamiento que recelamos nos recuerdes decirle de parte de tu amor por eso cantando los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo santos, gracias los cuatro miliós los discípulos diciendo tomen y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo que seré entregado por ustedes que se ha preparado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados para ser Cristo y con oración mía Señor mío y Dios mío Jesucristo está con nosotros sangre amigo de los café reclamamos y también con la rique y los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos pero estamos por el ruido con Jesús compartir la vida eterna y cantar los salamanzas oh Cristo con bien y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo un año y toda gloria por los siglos de los siglos amén levante la vida eterna suave decimos cantamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y deja a nosotros tu reino ahora se tuvo voluntad en la tierra como en el cielo la nos doy nuestra sangre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden sino la verdad en tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives sin reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté en con cada uno de ustedes en Cristo Jesús dése ese saludo de paz condenos de Dios que quitas el pecado de Cristo de piedad de nosotros condenos de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y caos que es que está con nosotros ser cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos los invitamos a la mesa del Señor que el cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida y la tierra amén un mandamiento nuevo nos da el Señor que nos amemos todos como Él nos amó que nos amemos todos como Él nos amó un mandamiento un mandamiento nos da el Señor que nos amemos todos como Él nos amó Dios por Dios tú que nos has permitido participar de tu mesa con ustedes señores todos los esposos que el Padre que el Padre y sus días por el sacramiento del matrimonio permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres porque es Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios de siempre nos acompañe y le agradecemos todos del Padre el Hijo el Espíritu Santo vayan en paz la Santa Misa termina ahora las brechas las brechas aquí tienes el aso maravillosos y aplausos para esta gran pareja aplausos y aplausos Jesús, ángel, dueña de mi alma, eres perfecta, ensamblas en mí como un rompecabezas Mi querida mujer, has cambiado mi vida, llenaste mi ser de toda confianza, amor y perdura Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor, sueños, ilusiones, dulces, fantasías Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía Mi querida mujer, has cambiado mi vida, llenaste mi ser de toda confianza, amor y perdura Conocí lo bello del amor, a tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor, sueños, ilusiones, dulces, fantasías Nuestro amor, un solo corazón, cuánto le agradezco a Dios porque eres mía Y preciosa mujer 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No tienes un mensaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Choo! ¡Aquí está Karim León! ¡Aquí está Karim León! ¡Gracias! ¡Aquí está Karim León! ¡Sale la gente toda! ¡Fue ya! ¡Los que están parados! ¡Sale a toda la gente ya! ¡Sale! ¡Los payachos! ¡Los payachos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí está Maramos! ¡Aquí está Maramos! ¡Aquí está Maramos! ¡Gracias! 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte 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 se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta Me gusta todo Despistado Despistado Pecado 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 Pensando Pensando que me quieres Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Me gusta amanecer Pensando que me quieres De ti De ti Cuidado ail Cuidado Ca Acá vamos a hacer una vez que se está con otra telpa. Y otra vez que se hace una copa, se va a tomar alguien, lo que no manda. Pero eso nunca manda la lupa, no manda. Ahora mismo, vamos a hacer una copa de la policía, vamos a hacer una copa de la policía, vamos a hacer una copa de la policía. Siempre todo vamos a hacer una copa de la policía. Para no poner la copa de la policía. y ahí no te quedas la abuela duchando y se abuela duchando pero después no cuelan en el yo que no te cuento más porque no es como que no me dé yo primero la iglesia no me lo dijo que no me quedó de hecho de fin a mí pero bueno los amantes de partida no no sé no lo resta que está en la gripe de que te lo nostre para que no se te quede aquí no se te quede para que no se te quede No, 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 no. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 192, nacionalidad mexicana, edad 30 años, trabajador por su cuenta. Contraigente 2, don Nancy, natividad, Sánchez Mendoza. Lugar de nacimiento, Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, País México. Domicilio, padre de Sandoval, Luzana 70, lote 20, Colonia, Mesa, Colorado, número 2, Los Cabos, Baja California, México. Fecha de nacimiento, 27 de agosto del año 2001, nacionalidad mexicana, edad 21 años, ocupación y trabajador por su cuenta. Filiación del Contraigente 1, padre 1, Alberto Rivera de la Rosa, nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Joaquina Viviano Tapia, nacionalidad mexicana. Domicilio, Lerdo de Tejada, 47, barrio Los Tepetates, en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, País México. Filiación del Contraigente 2, Eusebio Sánchez Coronel, nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Leonarda Mendoza Gaspar, nacionalidad mexicana. Domicilio, privada de Gómez Maganda, lote 407, Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, País México. Testigo de los Contraigentes, testigo 1, Francisca Tatia Sebastián, nacionalidad mexicana, edad 29 años, con domicilio sin nombre, en Manzana 6, lote 09, Colonia San Marcos, Los Cabos, Baja California Sur, México. Valentesco, ninguno. Testigo 2, José Martínez Victoriano, nacionalidad mexicana, edad 32 años, domicilio, misión de Santa Catarina, Manzana 30, lote 07, Colonia Mesa Colorado, Los Cabos, Baja California Sur, México. Valentesco, ninguno. Tercer testigo, reina Arcadia Sánchez Mendoza, nacionalidad mexicana, edad 20 años, con domicilio en privada Gómez Maganda, lote 407, en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, País México. Valentesco, hermano. Testigo 4, testigo, Ciro García Morales, nacionalidad mexicana, edad 22 años, domicilio privada Gómez Maganda, lote 407, en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, País México, Valentesco, Cuñado. Por favor, les voy a pedir que dean bien sus datos, que los confirmen, si están bien escritos, si no me lo hacen saber para hacer algo. Por favor, les voy a pedir que dean bien sus datos, si están bien escritos, si están bien escritos, si están bien escritos, si están bien escritos, si están bien escritos. Por favor, les voy a pedir que dean bien escritos, si están bien escritos, si están bien escritos, si están bien escritos, si están bien escritos. Compartan siempre sus alegrías y penas Y mantengan siempre la llama de su amor Y vivan cada día de su matrimonio lleno de comprensión La comunicación es la mejor herramienta para solucionar los problemas Haciendo que crezcan los lazos de amor Veanla pues no solamente como un instrumento en su vida de casados Sino también en su responsabilidad de padre y madre También hago un reconocimiento a sus padres Que este día, de manera especial, ellos están viviendo una de las mayores satisfacciones El ver a sus hijos realizados momentos donde valoran Que su esfuerzo, su dedicación y sus atenciones no han sido en vano A ustedes como pareja, los invito a que se conduzcan de la mejor manera No degraden y deformen la voluntad que tienen de estar juntos Ya que existe el compromiso y la responsabilidad De respaldar el buen nombre de su familia Y algún día sus hijos y hijas se sentirán orgullosos como ahora se sienten sus padres Por lo que en nombre de la ley y de la sociedad Los declaro unidos en legítimo matrimonio Con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo Que Dios los bendiga y que sean muy felices Felicidades Están aquí, ahorita van a firmar y sellar su compromiso Juan Juan Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has muerto que es indispensable Te llamas mi mamá Y te quiero aquí a mi lado Nadie te puede igualar Y que te sueño Te has exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Abrazado a tu cintura Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Encontré mi buena suerte Y voy a cuidar Y voy a cuidar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.